En este primer vídeo vamos a dar los primeros pasos para empezar a programar en R. Vamos a utilizar el entorno de programación RStudio ya que es el entorno más popular para programar en R y ya que nos va a facilitar mucho el trabajo a la hora de programar en este lenguaje. Entonces para empezar a programar en R lo primero que tenemos que hacer es instalar R y RStudio. Para ello primero vamos a instalar R, vamos a entrar en la página principal y en la parte de arriba podéis ver enlaces donde podemos encontrar instrucciones para instalar R en distintos sistemas operativos. En cuanto a RStudio lo mismo, entramos en la página principal de RStudio y en Products seleccionamos RStudio RStudio Desktop ya que queremos instalarlo en nuestra máquina le damos a descargar RStudio Desktop y en este último paso seleccionamos la versión gratuita. Una vez seguido este proceso podéis ver que tenemos distintos instaladores para distintos sistemas operativos y siguiendo las instrucciones de los instaladores se puede instalar RStudio de una manera muy sencilla. Una vez que tenemos instalado R y RStudio, si abrimos RStudio nos encontramos con una interfaz de este tipo con cuatro ventanas principales. En la primera ventana está la consola de R. R es un lenguaje interpretado y esto quiere decir que los comandos de R que escribimos no hace falta compilarlos sino que directamente se ejecutan en una terminal llamada la consola de R. Por ejemplo, para empezar podemos utilizar la consola de R como calculadora haciendo por ejemplo la operación 2 más 2 o 2 por 3. Como veis los comandos y las respuestas aparecen en la propia consola y además cualquier error o aviso también aparecerá aquí mismo. La segunda ventana es el editor de código. Cuando estemos programando códigos más largos o complejos en vez de escribir todo en la consola es mucho más cómodo utilizar el editor. Aquí podemos escribir nuestro código y podemos ejecutar partes de ello o por ejemplo ejecutar el script completo. Por ejemplo, podemos escribir 4 más 5 y con las teclas CTRL-ENTER se ejecuta esa línea de código. Como podéis ver, la línea de código y la salida nos han aparecido en la consola. Además, con los botones que tenéis aquí podéis ejecutar partes del código o el script entero. En la tercera ventana tenemos varias pestañas. En la primera pestaña, llamada Environment podemos encontrar los objetos que tenemos definidos en estos momentos en R. Como podéis ver, tenemos un objeto llamado X que guarda el número 5 y un objeto llamado Y que guarda un vector de tamaño 5. Además, en la pestaña History podemos encontrar el historial de todos los comandos que hemos ejecutado en R. Podéis ver el código utilizado para crear los objetos X e Y y las operaciones sencillas que hemos realizado. En la cuarta pestaña también tenemos agrupadas varias funcionalidades. Para empezar, en la pestaña llamada Files podemos acceder a nuestro sistema de ficheros y podemos crear nuevos ficheros, eliminarlos, cambiarles de nombre, etc. En la pestaña Plots aparecerán los gráficos que realizamos con nuestro código de R. Además, podemos exportarlos en distintos formatos. En la pestaña Packages tenemos información sobre los paquetes que tenemos instalados en estos momentos en R y podemos instalar nuevos paquetes o actualizar los que ya tenemos instalados. En otro vídeo hablaremos más específicamente sobre los paquetes de R. Para finalizar, en la pestaña Help podemos acceder a la ayuda de R. Sobre esto también haremos un vídeo más adelante pero simplemente para que sepáis la ayuda de R va a ser una herramienta indispensable a la hora de programar en este lenguaje. Bueno, con esto ya estamos preparados para empezar a programar en R y nos vemos en el siguiente vídeo.